Ya comprobé que mi presencia te incomoda ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será que ya tú no me quieres o es que hay alguien más? Que por cosas del destino hoy buscas otro camino Mal te sentías conmigo A él me cambiaste por mí y hoy me dejas por otro No puedo creer que sea así, como pude ser tan tonto De dejarme engañar, que falle en tu cuello y voy a estar Que siento triste por tu forma de amar Esa persona que los sueños te roba ¿Quién será? ¿Quién será? No sabe lo malo que tienes, pues lo mismo le harás De esto que hiciste conmigo Es muy propio de tu estilo Engaño consecutivo A él me cambiaste por mí y hoy me dejas por otro No puedo creer que sea así, como pude ser tan tonto De dejarme engañar, que falle en tu cuello y voy a estar Que siento triste por tu forma de amar A él me cambiaste por mí y hoy me dejas por otro No puedo creer que sea así, como pude ser tan tonto De dejarme engañar, que falle en tu cuello y voy a estar Que siento triste por tu forma de amar A él me cambiaste por mí y hoy me dejas por otro Por otro te vas, con otro te vas, matando un sentimiento A él me cambiaste por mí y hoy me dejas por otro No conoces el amor a esa persona, la vas a engañar David Sáenz Oye que bien A él me cambiaste por mí y hoy me dejas por otro Él sintió el dolor que ahora yo estoy sintiendo Y hoy por quien me dejas también sufrirá No lo cambiaste por mí y hoy me dejas por otro Ay, tu forma de amar, tu forma de mirar Engaño consecutivo A él me cambiaste por mí y hoy me dejas por otro